La última orden de DEFCON 3 fue dada por el secretario Rumsfeld hace casi 25 años. Lo sé, ese día volé en una patrulla. Señor, secretario, la presidenta Bosworth le envía saludos. Palmas que han trabajado y sufrido y pensado junto a mí, alguna labor notable todavía puede realizarse. Llévense a este maldito de mi cubierta. Será un placer. Enseguida. Me alegro de que no hable. No tenemos prisa. Solo hablaré con David Mason. Tráigamelo. Se lo contaré todo. David. Identidad, Mason, David. Escáner de retina confirmado. Haga lo que pueda. Estaré en el puente. Ya no tengo diez años. Pero puede intentar hacer lo mismo de la otra vez. Todos pagamos por el pecado de la opulencia. Maldito egocéntrico. Deje de hablar con acertijos. Me la arrebataron. ¿Sabes lo que se siente? Incendiaron el almacén. Para cobrar el seguro, once mil dólares. Ese fue el precio que pusieron a su vida. Ella era mi razón para vivir. Y la suya, David, que lo hace seguir. ¿Sería yo? Einstein dijo una vez que la anarquía económica del capitalismo es el origen del mal. Su padre y su gente me arrebataron a Josefina. Pues... su papá está muerto. Sí está muerto. Y los suyos... acabados. Adelante, Almirante Briggs. Tenemos un problema. Tenemos un jet de pasajeros en el espacio aéreo del Obama. Espere. Esos son... pájaros. Aplico... leyes... arbitrarias... a un pueblo bárbaro. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Hay cientos de ellos. Acabamos de perder la imagen de la sala de interrogatorios. Aseguren a Menéndez. Diríjanse al puente. Si se mueve aunque sea un centímetro, pégale un tiro en la cabeza. ¿Entendido? ¡Están atacando el Obama! ¡Que nadie abandone esta sala! Sabe que no lo mataré, David. Pero si no suelta su arma, mataré a su amigo. Tienes cinco segundos para pensarlo. ¿Pero cómo...? Póngaselas. Gírese. Menéndez se escapó. No. ¿Qué? Los mercenarios lanzaron un ataque aéreo masivo contra el Obama Con tecnología de sigilo, solo pudimos darles a unos pocos ¡Están destrozando el barco! Masacraron al destacamento que protegía a Menéndez Tome lo que necesite Menéndez no pudo haber hecho esto solo Debe tener hombres adentro Ahora debemos centrarnos en recuperar el control del Obama ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Section! ¡La seguridad automatizada del Obama está bajo control enemigo! ¿Dónde está Briggs? En la sala del servidor, abajo ¡Más en la escalera! ¡Más en la escalera! ¡Rápido! Salazar, vaya abajo y asegure a Briggs De acuerdo ¡Sellen las puertas de la sala del servidor! Esto terminará pronto Buena suerte, Session Igualmente, Sal Debemos abrir los pasos del puente ¡Dormigo! He estado aterrizando otra oleada de planeadores Estoy intentando ayudar un poco a nuestros hombres ¡Muy bien! ¡Yo voy hacia el puente! ¡Desactivaré los sistemas automatizados desde ahí! ¡Facillo despejado! ¡Fuego! 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 ¡Atengan en el controvador! ¡Fuego! ¡¿Qué quiere estábomiendo?! ¡Fuego! 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 ¡Atengan en el controvador! ¡Atengan en el controvador! ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Almirante! ¡Las torretas están agribillando a nuestros hombres! Identificaron terminales locales que controlan el canal. Úselos para aislar las torretas de la red principal. ¡Entendido! ¡Demonios! ¡Almirante! ¡Las torretas están agribillando a nuestros hombres! Identificaron terminales locales que controlan el canal de la torreta. Úselos para aislar las torretas de la red principal. ¡Entendido! ¡Manténgase detrás del auto automático! ¡Torreta del centro de la sala! ¡Ganada! ¡Depéngalos! ¡Dónde está el avión! ¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡Una versión! ¡Ellos están avanzando! ¡Estoy empujados! ¡Ando hacia adelante! ¡Depéngalos! ¡Tiramos! ¡No la sé! ¡El equipo divisado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La terminal de control del puente está totalmente bloqueada! Estamos intentando acceder desde la sala del servidor. He visto guerras más rápidas que esta mierda. Menéndez, siempre va un paso adelante. Tenemos que encontrarlo. Diríjase a la sala de seguridad. Los técnicos recuperarán las cámaras enseguida. ¡Voy hacia allá! ¡Voy hacia allá! ¡Voy hacia allá! ¡Aquí está en fuego! ¡Aquí está en fuego! ¡Aquí está en el brazo de las primas! ¡Aquí está en el brazo de las primas! ¡Venga para acá! ¡Aquí está en el brazo de las primas! ¡Aquí está en el brazo de las primas! ¡Aquí está en el brazo de las primas! ¡Devuelve el fuego! ¡Rompieron la línea! ¡Harper! ¡Los mercenarios no me dejan llegar a la sala de seguridad! ¡Hacké la terminal! ¡Tome el control manual de las torretas automáticas! ¡Entendido! ¡Cierre! ¡Es hora! ¡Oigo movimiento! ¡Estamos perdiendo más a... ¡Oigo movimiento! ¡Rompieron la línea! No tenemos alternativa Nos arriesgamos a perder toda la frota La única oportunidad es reiniciar el sistema Es un suicidio ¡Section! ¡Me recibe! ¡Almirante Briggs! ¡Las comunicaciones no funcionan! ¡No oye nada! ¡Tiver syce vs Nineta! ¡Każ route! ¡ подпис 해도 saldrígena! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aguantarnos! ¡Sellen la puerta! ¿Cómo van las cámaras de seguridad? Deberíamos recuperarlas en unos minutos. Necesito que alguien haga un hueco en esta pared. El almirante Briggs. Podría estar en peligro. Tenemos imágenes de seguridad. Bien. Hagan un escaneado facial por todo el barco. Hay que encontrar a Menéndez. ¡Búsqueda! Base de cámaras de seguridad. Reiniciar todo el sistema es arriesgado. No hay ninguna garantía de que vuelva a funcionar. Es mejor eso que un sistema que destruya la flota. ¡Háganlo! Su permiso de seguridad, señor. ¡Briggs! ¡Menéndez está junto a la sala del servidor! ¡No apaguen los sistemas! Si desactivan la seguridad, Menéndez entrará sin problemas. ¡Briggs! Menéndez. Briggs está reiniciando los sistemas. Se espera recuperar el control de sus defensas automatizadas. ¿Y Salazar? En posición, junto a Briggs. Almirante Briggs. ¡Atrás! ¡Salazar! ¡Dispare a través de mí! ¡Mate a este cabrón! ¡No! ¡No! ¡Maldito cabrón! ¡Me rendiré! ¿Cuándo terminemos? Me encargaré de que muera antes de rendirse, muchacho. No lo culpo. ¿Por qué no se lo pide a Salazar? Briggs es un buen hombre, Menéndez. No lo mate. Disparele en una pierna. Está vivo. Gracias, Raúl. Si hoy tenemos éxito, el almirante Briggs comprenderá por qué no lo maté. No tiene una pierna. ¡Salazar! ¡Rápido, maldición! ¡Harper, a la sala de servidores! ¡Briggs cayó! A todo el personal de seguridad, aquí el comandante David Mason. El agente Seale Salazar trabaja para el enemigo. ¡Atiéndanlos! ¡Lo tenía todo planeado! Menéndez metió un chip de celerio a bordo, hackeó los sistemas. Ahora dirige los satélites que controlan toda la flota de drones de Estados Unidos. Debemos informar al Pentágono. Será mejor que tenga cuidado. Si Salazar estaba comprometido, cualquiera podría estarlo. Buena suerte. ¡A la enfermería! Los técnicos deben trabajar en esto de inmediato. Necesitamos encontrar el origen de la señal que controla los satélites. ¿Qué demonios pasó? Salazar. Nos engañó a todos. Trabajaba para Menéndez. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué estás diciendo? ¡Era uno de los nuestros! Section, aquí equipo Epsilon. Tenemos a Salazar. Se rindió sin incidentes. ¿Dónde están? En el hangar 2. Voy hacia allá. ¿Y Menéndez? Se llevó uno de nuestros cazas. Escapó por cuestión de segundos. ¡Nos traicionó Salazar! Es un día complicado, Section. Pero mañana, todos ganaremos. ¿Usted no? ¡Atención a todo el mundo! ¡Aquí el comandante David Mason! ¡Nuestra red defensiva está comprometida! ¡Prepárense para evacuar! ¡Abandonen el barco! ¡Repito, abandonen el barco! ¡Muy tarde! ¡Mando táctico! ¡Menéndez ya está en el aire! ¡Controla toda nuestra flota de drones! ¡Necesito un VTOL listo! ¡Confirmado! ¡Nuestro personal asegurará el resto de los efectivos aéreos! ¡No sepúe una oscurrán! ¡Estoy ahora yotras! ¡No sepúe! ¡No sepúe! ¡Prime innovación! ¡No sepúe de aquí! ¡Que se vayan en el barco! ¡No sepúe de sus aviones de combate! ¡No sepúe aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Deténganlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!